Buenas noches, este es Resumen Semanal, su programa de todos los martes de seis a siete de la noche. Con ustedes, Emerson Abreu. Como siempre, toda la semana, a comentar episodios de la vida nacional e internacional que son de su interés, del interés público. Hoy vamos a comentar de inmediato lo que fue la detención de un profesor universitario y también profesor universitario y un hombre de la Academia de la Historia. En 1972 se produjo un hecho un poco insólito, un hecho muy trágico, que todavía conmueve la conciencia nacional. Cada año se celebra lo que fue su acontecimiento. Allí murió Sagrario Díaz, pero en ese hecho participó un, lo que hoy es un historiador, en aquel tiempo un estudiante, en 1972, hace 51 años. Pues resulta que hace unos días, el sábado, día 22, a él lo detuvieron, lo detuvieron, lo encarcelaron y le retuvieron su carro. Hasta el día de hoy que no se lo han devuelto, posiblemente no se lo hayan devuelto, porque eso fue el sábado y yo estoy hablando de este martes 25. Santiago Castro Ventura alega que este hecho posiblemente se deba a que el año pasado le hizo una crítica al jefe de la policía. Imagino que hablaba de seguridad y de la incapacidad de la policía de reducir los hechos criminosos y los hechos que atentan contra la seguridad de los de la sociedad dominicana. Es un hecho bochornoso, un hecho lamentable, un hecho vergonzoso. detienen a Santiago Castro Ventura y lo detienen porque él está fichado de 1972. Esa mancha roja, esa tinta roja que le ponen, no se la han quitado desde entonces. Y parece que la policía no busca otro mecanismo de cómo detener al ciudadano o cómo no abandonar esa práctica tan dañina y vergonzosa de apresar a una gente porque una vez fue detenido y y fue fichado. Pero fue fichado porque él estuvo en una lucha estudiantil, lo apresaron en el momento en que caía abatida Sagrario Díaz en 1972. Pues hace unos tres días él es molestado por la policía y conducido para porque estaba fichado. Imagínense un catedrático universitario, es presidente del Colegio Médico Dominicano y un miembro de la Academia de la Historia, Santiago Castro Ventura. Sería bueno que la policía no repitiera este caso, abandonara esa situación, esa práctica, porque desdice mucho de la reforma que el gobierno quiere implementar y que con tanta demagogia y repetitivamente, repetitivamente, gasta dinero en propaganda diciendo que está muy preocupado por la reforma policial. Pero es un hecho que desdice mucho de eso y esperamos que no vuelva a repetirse. Para entonces estaba el jefe de la policía, el señor Jacobo Reynoso, el famoso señor Caunabo Reynoso Rosario, el jefe de la policía, y cuando lo apresó en aquello tiempo, le puso una ficha. Esperamos que eso no se vuelva a repetir. Otro tema de interés nacional, básicamente para, con respeto a los deportes, porque a veces comentamos algo de deporte. Resulta que hace unos días fueron tomando en cuenta, fueron seleccionados, ya aprobados, con más de un setenta y cinco por ciento, los ex peloteros de grande liga, Scott Rowling, y el otro pelotero, el segundo pelotero de grande liga, que fue tomado en cuenta para el salón de la fama, Fred McGrill, Scott Rowling. Pues resulta que uno fue elegido después de casi diez años de haber sido considerado, y fue seleccionado por la comisión de veteranos, ese fue McGrill, y Scott Rowling después de más de cinco intentos de no poder llegar a la salón de la fama lo logra. Fue un pelotero con buenos numeritos, destacado pelotero, excelente bateadores, aunque no tan alto como Uli May, ni Han Ero, ni siquiera como lo de David Ortiz, y jamás compararse con el próximo salón de la fama que se ventila, que sería el dominicano Adrian Beltré. Fue un pelotero con buenos promedios, con buenos averajes, que alcanzaron cifras notables, porque tanto Fred McGrill como Scott Rowling, golpearon la bola de aquel lado en casi de cuatrocientas veces. Dieron más de trescientos rones cada uno, más de dos mil impulsadas, y batearon más o menos en dos ochenta, entre dos ochenta y dos noventa, y lograron lo que todo jugador desea, lo que todo jugador anhela después de comenzar a jugar en grande liga, que es el salón de la fama. Pero, y es por eso que le comento esto, porque para el próximo año hay varios jugadores que estarán en la lista, entre ellos el dominicano, Adrian Beltré, con dos ochenta y cuatro de, de ochenta y seis de promedio de, de por vida, con más de mil setecientas empujadas, con tres mil ciento treinta y más o menos, y con cuatrocientos setenta y siete cuadrangulares. Adrian Beltré, cinco guantes de oro, es decir que todo alrededor de veinte años de carrera destacada, con numerito, envidiosos. Es decir que ya comenzó, eh, la publicación y la publicidad sobre lo que sería la cogencia del salón de la fama de los próximos jugadores para el dos mil veinticuatro. Pasamos, eh, a unos breves anuncios, damos una pausa, y venimos, regresamos en treinta segundos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Buenas noches, regresamos de nuevo con ustedes para comentar otro tema de interés. Es el caso de Donald Guerrero. Pues resulta que Donald Guerrero ha buscado asesoría, eh, defensa legal de un ex congresista norteamericano llamado Connie Matt Cuarto. Eh, le ha pagado para que lo defienda y tome su caso en concentración luego de tener prácticamente el rol de un año preso y tener medida de cohesión por dieciocho meses. Pues resulta que hace unos días el gobierno anunció que esta actitud, esta acción de Donald Guerrero, ex ministro de economía, de finanza del gobierno de Danilo Medina, es una acción prácticamente temeraria, una acción que va contra el ministerio público y que atenta contra la estabilidad del gobierno. Eso dice un anuncio del gobierno, eh, brindado por su jefe de prensa. Pues resulta que Donald Guerrero, eh, como cualquier preso, cualquier detenido, cualquier acusado, eh, tiene todo el derecho de buscar una defensa. Para los norteamericanos, Donald Guerrero es, es un ciudadano norteamericano. Tiene ciudadanía norteamericana o residente en Estados Unidos. Y él, envuelto, en este caso tan lamentable, de acusación de fraude, de corrupción, de soborno, eh, lo que ha hecho es apelar a su defensa como cualquier persona que, que siente que sus derechos han sido vulnerados o que él tiene que salir de ese proceso de la mejor, buena forma. El caso de Donald Guerrero entra dentro de los casos que el gobierno, la fiscalía, la procuraduría ha llevado a cabo, eh, con la denominación de animales marinos. El caso calamal es una investigación a cargo de la procuraduría especializada del PETCA, que culminó el diecinueve de marzo de este año con más de cuarenta allanamientos y el arresto de diecinueve acusado de defarcal más de diecinueve mil millones mediante la coacción de funcionario, falsificación de documentos, sobornos, y financiamiento ilícito de campaña políticas. En ese sentido, esa es la acusación que se le está endilgando a Donald Guerrero, y él lo que ha hecho es apelar a un mecanismo de defensa, buscando a alguien que lo defienda y que dé a conocer, según su entendimiento, según su parecer, puede hacer que esté equivocado, que él ha sido maltratado o su caso ha sido violatorio de todo proceso legal que viola la constitución. Vamos a esperar en que termine esto. Mientras tanto, el gobierno reaccionó diciendo que esa actitud de Donald Guerrero es contra el gobierno y contra la fiscalía y que atenta contra la paz o la estabilidad política del Estado. Otro tema de interés es sobre los inmigrantes. Hay muchos inmigrantes en América Latina. Todos los países de América Latina están llenos de inmigrantes. De hecho, John Fitzgerald Kennedy dijo una vez, y eso lo evaluó un estudio, un análisis, un artículo de un intelectual sociólogo dominicano, de que América es un país de inmigrantes. Y así está todos los países de América, México, Costa Rica, Uruguay, México, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. Básicamente de inmigrantes de extranjeros haitianos y de otros países. Según estudios del Banco Interamericano, el BID y de la ONU, la mayoría, los inmigrantes tienen más empleos informales que lo mismo nacionales de cada país. Un 55 a más o menos 45 por ciento de empleos informales. Hay una gran cantidad de inmigrantes que acuden a los diferentes países producto de la creciente y de la miseria de los países de América Latina. Diferentes crisis socioeconómicas por las que pasa en muchos países de América Latina y emigran hacia otros donde ven mejores posibilidades. No tanto de carácter político, sino de carácter económico y social. Y ese estudio ese estudio dice que, por lo menos en República Dominicana, que el 52 por ciento de inmigrantes ocupa la mano de obra de manera informal en República Dominicana a 47. Ustedes saben que los empleos informales carecen de pagar impuestos. No están en el no están en lo que son las ayudas sociales del gobierno en los planos de salud y están subpagados con sueldo de miseria. Pero como son inmigrantes y salieron de otros países, su labor de empleado informal no le garantiza un sueldo envidioso, un sueldo de dignidad. Pero América Latina está lleno de sus inmigrantes, lleno de apellidos de todos los países como podemos decir que que República Dominicana aquí se llenó de de inmigrantes españoles, de alemanes, de japoneses, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay muchísimo apellido de cocolos, de españoles, de italianos, que se han desarrollado en el país y que han vivido muy dignamente y han sabido acogerse a la hospitalidad, a la solidaridad, al abrazo fraterno del pueblo dominicano. Y ellos han devuelto a este mismo pueblo dominicano su capacidad, su rango de mayor nivel de profesionalidad o de preparación intelectual, como fue el caso de los inmigrantes españoles, alemanes y japoneses. Otro tema de interés que vamos a comentar hoy es la la visita por sexta B de el presidente Luis Abinader. Él lo ha visitado cinco veces el palacio evaluando el índice de criminalidad, de seguridad del pueblo dominicano. La última visita, la quinta, fue la vicepresidenta Raquel, que acudió al palacio de la policía, puesto que el presidente Luis Abinader, el actual presidente de la república, estaba en un conclave internacional, recuerden, la reunión de los países de la Unión Europea y el CELAN de los países de América Latina. Entonces, según la, la, el, los análisis que ha hecho el gobierno, desde la visita del presidente Abinader, ya es, según ello, se ha reducido un veinte por ciento la criminalidad, los hechos de homicidio y los robos en el país. Dice el estado dominicano, que dicho esfuerzo mancomunado, se ha traducido en los resultados palpables, por lo que, por lo que adelantó que los encuentros de seguimiento continuarán para responder a la necesidad de la población. Dice que la policía nacional reiteró que publicará todos los web en su portal de web las estadísticas relacionadas a la seguridad ciudadana. El gobierno ha destacado el combate al microtráfico, al cual han incautado más de nueve millones de gramos de distintas drogas, superando siete veces la cantidad ocupada durante las pasadas gestiones. Sin embargo, cada día ocurren hechos criminales, hechos ominosos, hechos de homicidios y violencia en las calles que les dice mucho de estas, de tu análisis y estas informaciones que da el gobierno. Ojalá que la reforma policial que está implementando el gobierno impacte en lo que es la tranquilidad y el sosiego de la familia dominicana. Y cada día se producen menos hechos, porque lo que necesitamos es una policía organizada, profesional, decente, que pueda aplicar todas las reglas de juego dentro del campo de las leyes dominicanas sin violar la constitución y que baje en gran índice de criminalidad que vive el país. Es el deseo de toda la familia dominicana que realmente no nos veamos compelidos al miedo, al temor de salir a la calle pensando que allí vamos a encontrar el atropello, la maldad y la criminalidad de personas que están en la calle buscando a alguien para hacerlo mal hecho. Esperamos encontrarnos con ustedes el martes próximo a las seis de la tarde. Pasen buenas noches. Le habló Emerson Abreu.